Judit 5 Judit 5 Judit 6 6 Este pueblo desciende de los caldeos. 7 Al principio se fueron a residir a Mesopotamia porque no quisieron seguir a los dioses de sus padres, que vivían en caldea. 8 Se apartaron del camino de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido. Por eso les arrojaron de la presencia de sus dioses y ellos se refugiaron en Mesopotamia, donde residieron por mucho tiempo. 9 Su Dios les ordenó salir de su casa y marchar a la tierra de Canaán. Se establecieron en ella y fueron colmados de oro, de plata y de gran cantidad de ganado. 10 Bajaron después a Egipto, porque el hambre se extendió sobre la superficie de la tierra de Canaán, y permanecieron allí mientras tuvieron alimentos. Allí se hicieron muy numerosos, de modo que no se podía contar a los de su raza. 11 Pero el rey de Egipto se alzó contra ellos y los engañó con el trabajo de los ladrillos, los humilló y los redujo a esclavitud. 12 Clamaron a su Dios, que castigó la tierra de Egipto con plagas incurables. Los egipcios, entonces, los arrojaron lejos de sí. 13 Dios secó a su paso el Mar Rojo, 14 y los condujo por el camino del Sinaí y Cadesvarnia. 15 Arrojaron a todos los moradores del desierto. 15 Se establecieron en el país de los Amorreos y aniquilaron por la fuerza a todos los Jezbomitas. Pasaron el Jordán y se apoderaron de toda la montaña. 16 Expulsaron ante ellos al Canáneo, al Perisita, al Jebuseo, a los Siquemitas y a todos los Girgarsitas, y habitaron allí por mucho tiempo. 17 Mientras no pecaron contra su Dios vivieron en prosperidad, porque está en medio de ellos un Dios que odia la iniquidad. 18 Pero cuando se apartaron del camino que les había impuesto, fueron duramente aniquilados por múltiples guerras, y deportados a tierra extraña. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades cayeron en poder de sus adversarios. 19 Pero ahora, habiéndose convertido a su Dios, han vuelto de los diversos lugares en que habían sido dispersados, han tomado posesión de Jerusalén, donde se encuentra su santuario, y se han establecido en la montaña que había quedado desierta. 20 Así pues, dueño y señor, si hay algún extravío en este pueblo, si han pecado contra su Dios, y vemos que hay en ellos alguna causa de ruina, subamos y ataquémoslos. 21 Pero si no hay iniquidad en esa gente, que mi señor se detenga, no sea que su Dios y señor les proteja con su escudo, y nos hagamos nosotros la irricción de toda la tierra. 22 En acabando de decir a Gior todas estas palabras, se alzó un murmullo entre toda la gente que estaba en torno de la tienda, y los magnates de Olofernes y los habitantes de la costa y de Moab hablaron de despedazarle. 23 No tememos a los israelitas. No son gente que tenga fuerza ni vigor para un encuentro violento. 24 Subamos y serán un bocado para todo tu ejército, señor Olofernes. 25 Espero estar ¡Gracias!